Buenos días en 2018 El primer buenos días de 2018 tiene que ser con esta cara Hola, ¿qué tal? Mi grano os da buenos días y mi cara de muerta os da buenos días aunque no por la mañana, son las 2 de la tarde Vamos a comer con los padres de Antonio mis sobrinos y mi cuñada y eso y luego supongo que nos echaremos una siesta y quiero y hoy a Bea Cayetano porque le dije a ella que había hecho cupcake de Oreo y se puso a llorar porque se creía que se iba a quedar sin comérselo pero no, tiene guardados sus cupcake de Oreo para que él se los coma porque los está esperando desde hace mucho tiempo así que vamos a comer y luego nos vemos supongo que luego nos echaremos una siesta y esas cosas de 1 de enero no hacer nada estamos aquí súper tirados fú, es que para que tú salgas yo tengo que salir con cara papá me he dormido una siesta y Antonio ha ido al médico porque se ha lesionado en la nube le ha dicho el médico que tiene mucho rollo me ha dicho que reposo, mucho mimo y no me muevo del sofá ya, ya 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 así así y aquí me mima a mí mi mamá me mima mi mamá me ama tiene más rollo tiene más rollo me duele ya estar respirado oh dios mío que duele ya estar respirada dios mío eso me ha dolido como coja mucho me ha dicho que como es la zona pectoral que los músculos están todo el día moviéndose porque no podemos dejar de respirar digo no, está feo y dice cuando te caíste digo el viernes dice pues digo ¿y no te ha dicho que estabas haciendo? no digo llevo cuatro días y dice pues te va a pegar un mes os quite ¿en serio? te lo he dicho me quedo más aliviado joderlu mañana vas al fisio un mes de dolor uuuh un mes así con la cara de un mes con esta cara de drama un mes con el cuento que cuento tiene dios mío de mi vida que me duele esto es increíble mira que le dije no venga lesionado de la nieve siempre viene lesionado de la nieve pues nada se me han quitado las aguetas y ahora me duele oye esto me va a doler uuuh pues el cuento que tiene estamos intentando buscar una peli para ver pero la historia de siempre no nos gustan las mismas pelis y encima no hay muchas pelis chulas en Netflix y pero yo me dormí una siesta de esas de las que no me podía despertar ya llega Antonio y es que no me podía despertar uuuh ay Dios mío uuuh que dolor y tenía que llevarle los casquilla cayetano pero va a ser que no me puedo mover aquí el seis y media no sé si decirles si se quieren venir oye no me puedo mover aquí ¿podemos escribirle a esta gente y hacer algún plan? el domingo chungo y aquí hoy es lunes pero es un como si fuera domingo parece ¿a qué gente? no sé voy a poner el estado del whatsapp se busca plan había escrito una muchacha un comentario diciendo que echa de menos al indignado y el indignado volverá en 2018 indignado cargado de sorpresas y otra cosa que que me dijeron el otro día es que cuando acaben los navi vlog empiezan los sebi vlog ¿te acuerdas? uuuh te pasa palabra no sé si hubiera tenemos que ir a paseo por sevilla y luego hasta dentro de un mes no me pongo a ver aún uuuh 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 me tiene que dar de baja y todo uuuh 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 que rollo tiene exagerado ¿sabes qué pasa? que me caché en la mano que lo di el otro día y lo tuve que borrar porque el vídeo era kilométrico y dije bueno esto no es importante lo voy a borrar porque el vídeo de una hora al final corté un montón de trozos y dije ¿al final duró una hora? hay que ver no duró una hora duró duraba como una hora y media una cosa así al final duró 40 minutos pero en ese vídeo dije mmm hay que ver que estoy malita y Antonio no está aquí para cuidarme y se lo he dicho y me ha dicho ah bueno venga ya está no pasa nada y si tu tuvieras lo malo que estoy yo estarías ahí en el sofá ay ay Dios mío porque los hombres sois unos quejicas todos todos los hombres sois unos quejicas cuando estáis malos si si no te hagas el loqui que es que tiene un rollo impresionante pues ella viene lesionado y ya va a estar lesionado durante un mes estoy gestionando el plan pues no gestione tanto el plan porque yo estoy aquí medio moribunda vamos con mi banta súper calentita y el pijama vamos ya bueno pues yo voy a seguir buscando peli y tú sigues buscando plan si quieres diles que se me dan aquí a tomar cafecito o a cenar o algo mañana he trabajado otra vez mañana he trabajado doble por la mañana voy a la tienda y por la tarde tengo sesión de fotos vamos a empezar el año a tope por eso estoy descansando ahora bueno estoy poco hablador estás muy poco hablador sí sí estás muy poco hablador y poco aparecedor la creatividad la tengo porque el tren que te va a la nieve yo padecí tontería no digo nada no me puedo reír esto sigue una que no me pueda reír eso no se dice no perdón no se dice nada eso no se dice es que luego lo tengo que cortar bueno vamos a ver que hacemos venga que enciendo la play con la vida sí que iba a acceder la play enseguida madre mía que fea estoy últimamente real food ven a mí otra vez tú ven a mí pues este ha sido nuestro día 1 todo el día aquí en casa en el sofá viendo tele he acabado de terminar TV en de Beijing pero me he dado cuenta que hay cuatro temporadas y en Netflix solo hay tres he visto el último capítulo y no sé dónde puedo ver la cuarta temporada Antonio se ha tomado las pastillas que le han mandado en el hospital para los ojos del pecho y se ha quedado frito viendo a Jane de Beijing no hemos hecho nada más nos ha llamado a Leiva que venía de camino para Sevilla por si no veíamos que hemos dicho si se quería venir y no he venido así que me voy a cenar a lo de aquí solo y voy a terminar de editar el vídeo por mañana mientras Antonio sigue dormido y nada más mañana hay que trabajar y hoy nos hemos tomado el día de relax total este vídeo lo tendré que juntar con el de mañana porque si no vaya rollo bueno que voy a poner 2018 a tope con un montón de fuerza que creo que van a pasar muchas cosas chulas este año tengo ese presentimiento yo creo que me voy a poner ahora una mascarilla o algo porque no sé qué le ha pasado a mi cara así que se acabó el día de hoy el primer día del año superado tengo la expectativa bastante alta puesta en este año así que nada que os mando un besito grande que 2018 os traiga un montón de cosas bonitas todavía quedan los reyes magos y que mañana nos vemos buenas noches adiós buenos días ya vuelvo a trabajar soy mucho mejor del resfriado se me nota en la voz ya tengo mucho menos moco pero he dormido fatal fatal porque es que he tenido como una pesadilla y creo que antes de despertarme he tenido una pesadilla con la alarma de Antonio en serio lo he pasado fatal porque es que como que no paraba de sonar era infinita y yo estaba como en un sueño buscando ese ruido por todas partes y no sabía de dónde venía y no podía pararlo no sé súper agobiada súper súper agobiada y mal me he despertado con una angustia por culpa de la alarma pero luego me he dormido un poquito más porque entonces he ido muy temprano y no sé he dormido regular pero bueno que me voy para para la tienda que ya voy súper tarde y ahora y luego hablamos hola hoy no aparezco en la tienda hoy estoy en el estudio tengo una sesión de fotos ahora y me he venido un poquito antes para organizar y recoger que tenía todo el suelo lleno de confeti y ya está todo listo y estoy esperando a la familia que viene ahora así que creo que luego Antonio y yo vamos a ir a una vuelta al centro a hacer unas compras y unas cosas que nos hacen falta y nada el día de hoy está siendo muy muy tranquilo así que lo juntaré con el Dalle y será un mix de dos días muy tranquilito y Antonio se ha quedado en casa porque yo me he venido para acá porque esta semana no trabaja de tarde solo estamos hasta el mediodía y nada ese es el plan de hoy por cierto que antes de quitar ya que te he quitado el decorado navideño he quitado el arbolito y lo que había ahí y he dejado solo las luces y antes de que quita las luces creo que grabaré unos cuantos vídeos que no sé si unos cuantos o uno por lo menos pues ahora va aquí así que voy a aprovechar las lucecitas estas bueno ya he terminado vuelvo a tener el estudio lleno de confeti y me voy para casa que Antonio me está esperando mientras recoge y eso le he dejado los deberes que iba a recoger la casa a vestir la cama de limpio y todas esas cosas que no hice porque no hice nada de nada de nada como una auténtica floja y voy para casa ya bueno el vídeo de hoy ha sido súper mega ultra mega corto pero es que no he tenido tiempo he ido a la tienda luego he ido a la sesión de fotos luego he ido con la Antonia se me han dado y hemos ido con el tiempo justo porque ya se levantó las tiendas luego hemos cenado con mi suegra y luego nos hemos subido Antonia se ha puesto a ver Jumanji que la estaban echando hoy en la tele y yo me he puesto a terminar de editar el vídeo de mañana eso a las 12 de la noche entonces nos ha acostado ya y yo estoy aquí terminando de portar el vídeo a subirlo y ya está ese ha sido el vídeo de hoy el día 2 aunque no lo parezca porque ahora me haya puesto a toser estoy muchísimo mejor muchísimo mejor no tengo ya moco casi tengo un poquillo pero no ese congestión ni los ojos me lloras ni ninguna cosa de esas y dejen cuando tengo todo pero poca cosa comparado con lo mal que he estado esos días y no me he tomado nada la verdad porque soy así nunca me he tomado nada además habéis recomendado el propóleo y todas esas cosas y eso va súper bien pero la verdad es que no me he tomado nada porque me va a durar lo mismo y me he tomado un día un paracetamol porque se me estaba abriendo el cuerpo raro pero eso es lo único que he tomado no he tomado nada más porque no suelo tomar nada no sé que esté muy mala muy mala o que tenga un dolor de esto de regla muy malo muy malo no suelo tomar cosas ya me voy a acostar entonces he acostado ya mañana tengo que trabajar otra vez y seguramente mañana quedemos con Leiva para nuestro amigo para comer o no sé no para comer no era para merendar cena para dar un paseo por la tarde y para cena creo que ese era el plan que dijeron el otro día pero no sé porque como van cambiando de plan de un momento a otro pues no lo sé así que mañana grabaré otro ratito este vídeo supongo que lo juntaré con el día uno que han sido los dos super mega cortos y bueno los navi vlogs se están acabando yo lo siento en el alma con todo mi corazón pero se acaban los navi vlogs se acerca el día de reyes y se acaba y cuando se acaben pues no sé lo que va a pasar no sabemos lo que va a pasar con el canal se va a autodestruir 10, 5, 4, 3, 2, 1 no hombre no se va a autodestruir voy a seguir voy a bajar el ritmo un pelín solamente un pelín un tiempo para descansar un poco y luego pues seguiré a tope porque además tengo una noticia que dar y no sé si darla todavía la verdad bueno ya que lo he dicho es que se la peor no sé guardar secretos ni noticias la verdad y es que vamos tampoco es una super mega noticia pero uy mira una lágrima una lágrima cayó en la arena que la mala noticia tampoco es que sea una bomba pero mis padres tienen dos zapaterías como ya sabéis y yo trabajo en una de ellas y en la que yo estoy trabajando se va a cerrar ahora dentro de muy poco la zapatería se cierra y no sé si lo dije o lo dejé caer en algún vídeo lo he dejado caer me parece pero van a cerrar una de las tiendas porque no termina de funcionar como debería así que próximamente no tendré que ir a la tienda a trabajar así que mi vida laboral vuelve a estar un poco ahí ahí como que te digo como en stand-by no porque creo que voy a estar a tope en el estudio se avecinan cosas chuli en el estudio y veo que va avanzando poco a poco y no lo sé no lo sé lo que me deparará el destino pero de momento quiero tengo ganas de hacer cosas nuevas de emprender proyectos nuevos de inventar cosas y que me dé vuelta la cabeza y tener tiempo para darle vuelta la cabeza e inventar cosas nuevas así que se avecinan cambios chulis yo creo creo que este año promete ya lo dije el otro día de fin de año además lo estaba estudiando ahora y creo de verdad que el 2018 va a ser un buen año y para vosotros también ya verá como sí que vosotros también así que yo como todo el principio de año y principio de curso septiembre y esas cosas estoy como muy motivada y tengo ganas de hacer cosas nuevas y y de inventar de inventar que me gusta mucho inventar así que eso pronto dejaré de estar la tienda y no sé me estaba planteando también el tema de la tienda online de la zapatería pero lo veo muy muy difícil pero bueno lo voy a estudiar un poco más a fondo pero bueno no sabemos que nos deparará este 2018 nosotros vamos a poner toda nuestra energía para dar lo mejor de nosotros y que sea lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades hacer todo lo posible para que sea lo mejor se me ha explicado muy mal pero me había entendido o sea que pongamos todo de nuestra parte para que en lo que nosotros podamos mejorar hacerlo no bueno me he explicado otra vez mal pero bueno que la verdad es que no pensaba volver a hablar de ese tema del tema de lo de la crisis laboral que hable el otro día pero muchas me estáis escribiendo que por favor que hable más profundidad más profundidad que hable más profundamente de ese tema que vuelva a tocar el tema de la crisis laboral de cómo salir de la crisis laboral de qué hice de no sé qué no sé cuánto ya dije que no creo que haya salido del todo pero bueno hablaré más a fondo de mi experiencia y de lo que opino sobre ese tema me habéis preguntado mucho y es un momento ahora principio de año para hablar de ese tema de nuevos proyectos de nuevas cosas así que posiblemente hablemos otra vez de ese tema y bueno no me enrollo más que estoy aquí y que me voy a quedar medio dormida en el sofá mientras el vídeo se exporta que no hago más que bostezar y que me tengo que lavar los dientes y todas esas cosas y lavar la cara y ponerme pijama y todo eso que hay que hacer antes de acostarse y estoy aquí flojeando así que nada otra lágrima el otro día me vi que tenía esto súper rojo y ahora lo tengo otra vez súper rojo bueno que nada que buenas noches que empecéis 2018 con mucha 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 energía que ya mismo vienen los reyes portaros bien porque os están viendo y como no os portéis bien no os traen nada que lo sepáis que lo sepáis que hay que ser buenos y que tengo mucha gana que vengan los reyes y ya se acabaron los noiblos y vendrán cosas nuevas así que muchas gracias como siempre por ese cariño tan grande que me dais y por ver todos los vídeos y por decirme cosas bonitas y que nos vemos mañana ¿vale? Adiós y y Gracias por ver el video.